¿Qué demonios se supone que eres? Soy la venganza ¿Qué onda amigos de Viajando con Libertad de Expresión? Yo soy Héctor Muñoz Y en esta ocasión les voy a regalar el diseño de... El Caballero Oscuro De Batman Caracterizado por... Robert Pattinson en esta ocasión En su última película No sé si ya la vieron Los que no la han visto pues vayan a verla Aquí no voy a dar spoiler Solamente voy a hacer el diseño Para que no se preocupen Empezando con... ¿Para qué te va a servir el diseño? Pues simplemente lo puedes utilizar Para hacer memes Lo puedes utilizar para... Playeras O también... Ya cuando venga Halloween Lo puedes guardar y le puedes hacer una máscara En sí son varias las cosas en las que puedes utilizar este diseño Acuérdate que el diseño es gratuito No es un NFT Es un diseño para toda la gente Y lo único que ocupa es que lees like a la página Te suscribas Te suscribas En los comentarios Pongas tu correo Y yo te mando el diseño totalmente gratis En PDF En JPG Y en Editable Este diseño yo lo hago en Corel Draw Así que si tú ya sabes de paquetes de diseño Así que si tú ya sabes de paquetes de diseños Pues te va a ser más fácil utilizarlo Y si no Simplemente lo puedes utilizar Para Facebook O lo que quieras Twitter O puedes llevarlo con un diseñador Para que te lo imprima Para los que no conocen la carrera cinematográfica de Robert Pattinson Pues se los voy a decir así rápidamente Su nombre completo es Robert Douglas Thomas Pattinson Él nació en Londres el 13 de mayo de 1986 Y la película en la que debutó se llama Vanity Fair Ya por el año de 2004 También participó en la película de Harry Potter y el Caliz de Fuego 2005 Se me hace que a partir de ahí se empezó a ser un poquito más famoso Pero ya el punto alto de su fama llegó en la película Twilight Del 2008 Y con la saga de New Moon Y Eclipse Y Breaking Down La parte 1 y Twilight Saga Breaking Down parte 2 Todos ellos fueron éxitos en taquilla Bueno aquí le pusieron Crepúsculo Pues ahí es Yo creo que De ahí a partir de ahí le empezaron a llamar a más películas Participó en otras cintas como la de Remember Me 2010 Agua para Elefantes en el 2011 Y Cosmopolis en el 2012 También participó en otras películas como The Lost City of Zeta 2016 Good Time 2017 High Life 2018 The Lighthouse 2019 Y Tenet 2020 Y pues su última película la de Batman En el año 2022 Y pues Robert Pattinson Fue nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo Esa es más o menos la biografía de Robert Pattinson Si se fijan en el diseño Pues tiene varias sombras Esto es algo que pues modifique con respecto a los anteriores diseños Le puse un efecto que se llama Blur Que es un desenfoque estilo gaussiano Que hace que se vea como si fuera Unas sombras degradadas Y pues más o menos se asemeja al maquillaje que tiene Robert Pattinson Que de hecho yo creo que se Se basó en Robert Smith No de The Cure Se parece un poco Las tonalidades que tiene En los ojos Y el pelo Yo creo que si Se basó en el cantante de The Cure Para interpretar A este Bruce Wayne Pero un poco más emo Por así decirlo Bueno este Los últimos retoques Y yo lo que hago es Lo agrupo Le pongo un contorno Para separarlo del fondo Porque pues el fondo Lo puse también Oscuro negro Y ahí quedó Finalmente el diseño Ya saben Rosa Si lo quieren Es totalmente gratis el diseño Lo único que tienen que hacer Es suscribirse al canal Darle like Y comentar Con su correo Para yo mandárselos De regreso Totalmente gratis El diseño de Batman De Robert Pattinson Yo creo que con esto Nos despedimos Nos vemos en la próxima En Viajando con Libertad de Expresión Gracias Gracias Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima